Esta es una buena noticia, sin duda alguna, pero ¿de dónde va a salir el dinero? Explica el presidente Andrés Manuel López Obrador que se tienen algunos ahorros, que ya se tienen partidas presupuestales previstas que se están destinando para la compra de estas vacunas. Pero hay algo que preocupa, todavía el presidente no tiene el dinero de los fideicomisos que extinguieron en la Cámara de Origen, que en este caso por la naturaleza de la determinación legislativa está fungiendo la Cámara de Diputados. Todavía falta que el asunto pase a la Cámara Revisora, que es la de los senadores. Todavía no entra en posesión de ese dinero el presidente y ya se lo está gastando. Dice que va a disponer del dinero de los fideicomisos para el tema de las vacunas y si no sale de ahí, ¿de dónde va a salir? Escuchemos al presidente. También de los fideicomisos, porque lo que nos corresponde dar de anticipo para cubrir los compromisos de este año, pues se tienen de ahorros, de lo que se dispone del presupuesto de este año. Y ya para el año próximo ya se incluye lo que se va a ahorrar también por fideicomisos, no todo lo que se manejaba en los fideicomisos se va a utilizar con este propósito, pero sí una cantidad considerable, porque había mucho derroche y mucha corrupción.